El rancho de Avelandia, en la iglesia de la historia, Don Abel abrió su casa, vamos a cazar velado, dijo Rinaldo a Ramiro. Se trata de Avelandia, una reunión que se realiza desde hace más de dos décadas. El escenario, un rancho propiedad del ex procurador Abel Murrieta. De ahí el nombre que lleva. Con el paso del tiempo se convirtió en un convivio político y es ahí donde aseguran se dan las bases para las candidaturas. Este enero el festejo fue muy diferente. No solo porque fue multicolor, sino porque además se filtraron fotografías de los presentes que circularon de manera inmediata en las redes sociales. Aun cuando tradicionalmente el evento se tenía de rojo con los militantes del PRI, ahora estuvieron integrantes de distintos partidos políticos. Uno de los anfitriones, Ricardo Burs Castelo, como todos ya sabemos, busca la gubernatura del Estado. Aun cuando dijo en un inicio que sería por la vía independiente, hoy sabemos que va con Movimiento Ciudadano. De ahí que el lugar se pintó de naranja. Gustavo Almada, regidor y excandidato a la alcaldía de Cajeme por el mismo Movimiento Naranja. El diputado federal Jorge Ruso y el presidente del partido. Pero a pesar de ser tan naranja, también quien estuvo en el lugar fue el aún colorado borrego gándara quien suena como candidato para la gubernatura por el PRI. Aunque en Avelandia todos lucieron la misma gorra. Antonio Cesarán es quien suena como candidato por el partido Acción Nacional. También figuró dentro de esa reunión. En el evento no pudo faltar el exgobernador PRI, Eduardo Burs y su hermano Rodrigo Burs, quienes se tomaron una foto con la misma apuesta política, la de Movimiento Ciudadano. Las fotografías y las anécdotas serán parte de los próximos días de una gran cantidad de columnas políticas, dejando claro que Avelandia sigue siendo una de las reuniones más esperadas por el llamado Círculo Rojo. Dulce Fajardo, Meganoticias.